Pues ahora hay más de un ser de luz, parece ser que se multiplican y antes había unos cuantos y ahora hay uno más Bueno, Jorge Javier se define a sí mismo como un ser de luz, como creador de contenido Me parece un vídeo muy curioso el que se ha grabado entiendo a sí mismo Jorge Javier No sé si para publicitarse, para llamar la atención o por seguida simplemente para pasar el rato Bueno, os dejo con el vídeo de Jorge Javier, juzgad vosotros mismos y os leo en caja de comentarios ¿Cuál es el objetivo de este tipo de vídeos de Jorge Javier? Yo lo tengo claro, para mi opinión, creo que le gusta ser noticia, le gusta estar en el candelero, le gusta que se hable de él En fin, que le gusta, le gusta estar ahí Soy Jorge Javier, creador de contenidos del norte de África, mágico Misterioso Especiado Un ser de luz Especiado